Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Heroes of Iron 4, ser bienvenidos. Bueno, alguien dirá, esto no son diarios de desarrollo, chavales, son diarios de desarrollo, ¿vale? No son diarios de desarrollo todavía al completo, pero funcionan como diarios de desarrollo, o sea, literalmente no se explican novedades que están por venir del juego, aunque sean en fases muy tempranas, y en el caso de hoy han decidido explicarnos un poco el rework aéreo en el que están trabajando, que básicamente, vais a verlo, ¿vale? Pero son muchas mejoras de calidad de vida, ¿vale? En plan, botoncitos, pues, donde no estaban, o que la IA funcione un poco mejor, ese tipo de cosas, ¿no? Lo cual, por supuesto, es bienvenido, pero todavía no son novedades tochas, que es lo que tenemos ganas, recordad que hay un diario de desarrollo cada dos semanas, y ya veréis que el de hoy es un poco escueto, entonces, claro, pues te pegas dos semanas esperando para esas cosas, a veces un poco sad, pero bueno. Hola a todos, os voy a hablar esta semana de algunos cambios que estamos haciendo a la gestión aérea y al combate. La primera cosa es que este no va a ser un rework al estilo Magneganz, cosa que pasó con el tema naval, que fue un rework muy profundo, y el tema de los tanques. Pero nuestro foco en los cambios aéreos se está relacionado con cambios de calidad de vida y cambios de equilibrio a sistemas ya existentes, mantiendo las estructuras con las que la gente ya es familiar, ¿no? Con algunas excepciones, así que vamos a hablar de ello un poquito. En primer lugar, un cambio de calidad de vida, del que estoy muy feliz, que se llama despliegue simplificado de alas. Esto es algo que yo creo que Perceba insiste un montón, así que mola que por fin lo metan. Cualquiera que tenga experiencia con gestionar alas aéreas, probablemente tenga alguna queja sobre cómo se despliegan estas alas, ¿no? El sistema ahora mismo requiere que hagas tres clics en el mejor de los casos, cuatro, si incluye escoger una base para desplegar un solo ala en una base aérea vacía. En el peor de los casos, requiere más clics y hace algo de mates para crear un ala más grande que puede ser dividida de manera equitativa. Ahora, estamos añadiendo botones de despliegue rápido en la interfaz de la base aérea para permitir el despliegue de un ala con un simple clic. También estamos manteniendo el menú de despliegue antiguo para algunas opciones de despliegue más avanzadas. Además, en este menú hemos simplificado el flujo de despliegue de una única ala o de varias alas a la vez. Y aquí tenemos, efectivamente, la nueva interfaz. Obviamente, es de una fase muy temprana. Recordad que esto va a tardar muchos meses en salir todavía, o sea que no os alarméis por ver elementos como que, dices, no encajan del todo con la interfaz de Joy 4. Pues es porque está en una fase de diseño muy temprana, ¿no? Aquí estamos viendo las nuevas herramientas en una interfaz simplificada. Las nuevas herramientas de despliegue de alas, pues que el arte no es indicativo de la dirección artística ni nada definitivo, pero es para que nos hagamos un poco de la idea de cómo va a funcionar. En esta segunda imagen vemos la nueva versión del despliegue rápido dentro del menú de despliegue avanzado. Ahora tendremos una serie de filtros establecidos para mostrar planos de un tipo específico y ahora puedes poner la preferencia de refuerzos en todas las alas que quieras desplegar o en las alas individuales. Pues eso, chicos, mejoras que son muy bienvenidas, por supuesto, ¿no? Uno de los cambios más visibles es la gestión aérea y tenemos esperanza de que sea una mejora de calidad de vida muy grande para la mayoría de las personas, ya que estamos añadiendo grupos aéreos. La primera cosa que quiero decir es que no son grupos del ejército o flotas. De momento y el futuro más inmediato no vamos a añadir mariscales aéreos, ningún impacto mecánico a la hora de usar grupos aéreos. Los grupos aéreos son simplemente una estructura organizacional y nada más. Es decir, para gestionar un poco unos grupos de distintas alas, ¿no? De distintos aviones. Lo que va a hacer esto es permitir agrupar y seleccionar distintas o múltiples áreas alas aéreas a través de varias bases y de múltiples localizaciones para gestionarlo con más sencillez. Estos grupos se han mostrado en el mapa aéreo, así que no tienes que ir cazando tus alas en el mapa cuando quieras interactuar con ellas, ¿no? Que juegas ahí un poco al pilla-pilla con las alas y dices, ¿dónde coño estaban? Pues ya no tendrás que hacerlo, ya que se van a mostrar directamente en el mapa aéreo. Así que eso es muy bienvenido. Bedran was here. En los cambios que estamos haciendo, el más notable es mover hacia tamaños de alas estandarizados o incluso fijados. Este cambio viene con una pérdida de flexibilidad en algunas situaciones y va a hacer gestionar números de alas menores algo más complicado, pero pensamos que el combate real aéreo en Joy 4 se mide en los miles de aviones y no en docenas, ¿no? Ahora mismo estamos intentando hacer tamaños establecidos, tamaños fijados de 100 alas en la mayoría de grupos, ¿no? Con 10 alas por cada tipo de equipamiento, pues que si son planos de reconocimiento, casas, etc., ¿no? Esto permite que sea más sencillo desplegar alas y que tengamos otras cosas de las que preocuparnos a la hora de gestionar sin tener que dejar que la inteligencia artificial haga porcentajes raros de sus bases aéreas. Esto va a hacer que el equilibrio sea un poco más sencillo y arreglar algunos exploits que existen en el juego. Así que vamos a tener que adaptarnos a este nuevo tipo de gestión de alas, pero creemos que la experiencia final va a hacer que sea más sencillo gestionar largos o números más grandes de aviación, ¿no? El cambio final que quiero discutir es la adición, es una adición al sistema de combate, ya que estamos teniendo una nueva mecánica para interceptar planos, para interceptar aviones en regiones en las que están en ruta a su objetivo, ¿vale? O sea, que no se teletransporten básicamente los aviones a la región a la que los estás mandando, sino que hagan realmente un recorrido y puedan pelear de camino, ¿no? En la mayoría de casos, los aviones que están luchando en la región objetivo van a seguir haciéndolo, pero en otros, cuando estén muy lejos y tengan que cruzar varias regiones para llegar a la zona de combate, pues puede que haya algún combate en una región intermedia, bueno, pues para hacerlo un poquito más interesante. Más allá de estos cambios concretos, estamos haciendo una revisión de equilibrio en las mecánicas existentes ahora mismo de combate aéreo, y bueno, aparte de esto, están fases muy tempranas para discutirlo, pero queremos destacar algunos de los objetivos que estamos haciendo, que es que tanto la agilidad como la velocidad no vayan tan juntas, y tengan algo más de impacto en los diseños de aquellos aviones de lucha para que sea un poco más distinta la superioridad aérea, ¿no? Pero hablaremos de esto un poco más tarde. Como siempre, no dudéis en decirnos qué penséis de estos cambios, ya está la semana, bueno, está la siguiente vez, ¿no? Dentro de dos semanas, lo cual nos lleva al 31, no, perdón, al 2, 2 de junio ya, wow. O sea que entiendo que yo creo que estaremos hasta las vacaciones de verano con este tipo de diarios de desarrollo y en septiembre o así. Ya empezaremos con los diarios de desarrollo dochos, eso es lo que me imagino. Bueno, poco más que decir, cambios pequeñitos y mejoras al tema aéreo, mejoras o sin tuya que quieren ser mejoras al menos, veremos en qué acaban siendo, como siempre. Y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, cuidaros, chao, chao.